Eh, eh, eh Para ganar la bamba Para ganar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Ba ganar la bamba Ba ganar la bamba Ba ganar la bamba Ba ganar la bamba Para ganar la bamba Para ganar la bamba Se necesita una boca de gracia Y una boca de gracia Para ganar la bamba Y arriba, y arriba, y arriba Ba ganar la bamba Para ganar la bamba Para ganar la bamba Para ganar la bamba Se necesita una boca de gracia Y 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 una boca de gracia No, 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 no Voy a mover rápido. Si te han perdido su canción o si te han perdido su canción, come and see me. Una más calla por TA. Ok, I see you. That's cool.